¡Espectáculo! Señoras y señores, esta noche, ante ustedes, para nuestro deleite, vamos a electrocutar a un australiano. Pero bueno, antes de electrocutarle, quiero presentarles a esta bobina megavoltios. Es inventada, por supuesto, por el olvidado genio Nikola Tesla. Y es un transformador refrigerado con aire que puede generar cantidades absolutamente impresionantes de arco eléctrico con un voltaje de más de un millón de voltios. Letales. Una locura. Y si alguno lleva marcapasos, por favor, desconectenlo ahora. Está lejos, está lejos. Por eso estamos a distancia, desde aquí no pasa nada. Luces fuera. Demonstración del Tesla para que veáis el arco que crea. Mira, mira, hermano. Yo estoy acojonado. Mira, mira, mira. A ver. Ahí ya. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Qué fuerte! Me ha puesto el bello de punta, tío. De la necesidad estática que se crea en el aciente también. ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! ¡Muy bien! Un millón de voltios, señoras y señores. Nada más ni nada menos. Bueno, ahí va The Spice Cowboy. Y ahora, señoras y señores, The Spice Cowboy se va a subir a la bobina. Y por favor, fíjense que no lleva absolutamente ninguna ropa de protección, no lleva un traje metálico. Son un millón de voltios que van a atravesar su cuerpo y sus huesos. Y la única protección que lleva son esos pequeños dedales en los dedos para que no se le derritan las uñas. ¡Ay, qué bien! Se ha colocado un dedal metálico en cada dedo y veréis el efecto ahora cuando pasen esos... ¡Atención porque le sale la electricidad por los nudillos! ¡Luces fuera! Por los nudillos también le sale, ¿eh? Esto es alucinante. ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Mira, mira los nudillos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se está riendo! ¡Es que se está riendo! ¡Es un superhombre! ¡Madre mía! ¡Qué barra! ¡Qué locura! ¡Guau! ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Guau! ¡Y sigue vivo! ¡Y sigue vivo! ¡Y sigue vivo! ¡Qué barra! ¡Qué barra! ¡Venga, no me importa! ¡Venga! ¡Y sigue vivo! ¡Sigue este número, chicos! ¡Fuerte! Bueno, y para que veamos el calor que generan esas chispas, vamos a ver lo que pasa con esta tablilla de madera. ¿Vale? Una tabla de madera con dos piezas de papel de plata. ¡Cap the lights! Luces fuera. ¡Guau! ¡No me lo creía! ¡Al contaje! ¡Al brú! ¡No hay truco! ¡Está loco! ¡No hay truco! ¡Y sigue vivo! ¡Sí, señor! Y vamos con el número definitivo. Atentos, porque esto es una auténtica locura. Por favor, Sebastián. Muy alegre, señoras y señores. La espada electrificada de la muerte. Mirad, acaba de sacar una bombilla que va colocada en la empuñadura de la espada. Se va a tragar la espada, ¿eh? No me traes estos días. Pero está pasando entre mal y bien. Pero mira, para que entre bien, ¿no? Sí, sí, madre mía. Madre mía, pero vamos a ver. Está recolocando él por dentro. Son 20 pulgadas de acero. ¡Miam, miam! ¡Qué rico! Madre mía. ¡Oh! ¡Oh! Luces fuera. ¡Atentos! ¡Oh, ya! ¡Wow! ¡Cuidado porque entiende la bombilla! ¡Wow! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡A través! ¡Mira por los brazos, por los muriños, por todo el cuerpo de Bar! ¡Mi barbaridad! ¡La llevada de Rafa! ¡Y sigue vivo! ¡Qué brazo de la bola! ¡Un aplauso! ¡Dos pez que ha vuelto!